Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Pues miren, nosotros ya es un nuevo día, otra vez aquí en el hospital, pero gracias a Dios nos vinieron a decir que hoy salemos, pero pues también hace ratito, nos vinieron a decir desde tempranito que hoy salíamos, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Pues ya me dieron a mí de alta, yo ya me puedo ir, dicen, pero pues claro que no me puedo ir sin la bebé, entonces la bebé todavía está aquí, no me la han querido dejar ir porque es fin de semana, entonces no están abiertos los doctores, bueno, el pediatra donde yo llevo a mis niños no está hoy abierto la oficina, entonces no puedo hacer la cita y me dijeron que como salió un poquito baja de la bilirubina, este, ya antes les dicen, entonces pues tenemos que esperar aquí para que les hagan, le van a hacer todavía tres exámenes más, entonces pues me dijeron que me puedo quedar aquí con ella hasta, ¿verdad? hasta que ya salga, me dieron un número de teléfono de, como dicen que es de emergencia para hacer una cita para mañana para la bebé, entonces para, como ya les sacaron sangre ahorita y salió así, este, un poquito bajita, entonces quieren que haga una cita para mañana, que la vea un doctor allá, aunque no vaya a ser el pediatra de ella, y gracias a Dios, ya hablé, dejé mensaje y de verdad me contestaron y me dijeron que sí, que mañana ya tiene la cita, entonces ahora estamos esperando que pasen las horas para que ella coma, depende como salga de allí, pues entonces este, ya, ya me la puedo llevar, pero imagínense, que si sale un poquito baja y me van a salir con que, no, pues que se tiene que quedar ella, así que estoy un poquito como de nervios y como ven, pues ya me trajeron aquí también la comida, entonces de nervios me voy a agarrar a comer, no, no es cierto, ya, 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 ya me dio hambre, ahora sí, pero, ay, me gusta mucho, esto me gustó mucho de aquí del hospital que me trajeron, casi la mayoría de las veces les pedía, es este, un sándwich con ensalada de pollo, fría, está bien rica, está bien sabrosa, y siempre la muchacha le pone una florecita aquí, bien bonita, así, entonces tenemos que esperar a ver qué, a ver qué hace esta bebé, a ver si ya, ya, ya se quiere ir para la casa, yo estaba segurosísima, los doctores vinieron temprano y me dijeron, no, pues ya, ya están listas, pero alguien más vino y la checó y dijo, mira, le falta esto, no le han hecho esto, y pues supuestamente íbamos a salir a las 12 del día, y bueno, a mí ya me dieron mis, mis papeles, entonces, pues vamos a esperar a que, a que la den a ella de alta, la bebé me está enseñando que tengo que estar tranquila y las cosas se van a dar, se van a hacer hasta que Dios tiene la hora y todo, a que hora vamos a salir, así que lo único que tengo que hacer es tener paciencia, ponerme aquí a comer, queremos en Dios que, pues que se vayan rápido las horas, a mí ya me dieron de alta y yo ya estoy feliz por eso, este, así que los dejo porque yo ya voy a comer, por acá está la bebé, ya tengo ya mi mugredal que ando levantando de aquí del cuarto que teníamos allá en el, en el closet, y pues, pues sí, entonces, así que ahorita los dejo, nos vemos al rato. Bueno, pues ahora sí ya salimos del, del hospital, gracias a Dios ya me dieron de alta a mí y de alta a la bebé, así que ya nomás estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí ya nos vamos para la casa, es una bendición muy, muy grande poder regresar a la casa con una bebé después de tantos, tantos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!